Hola, ahora te mostraré cómo bloquear un contacto en un iPhone. Aquí está mi iPhone. Contactos abiertos. Este contacto es nuestro objeto. Objetivo. Presionamos. Desplazes hacia abajo. Bloquear. Confirmamos. Todo está listo. Gracias por ver. Dame un mi gusto. Que tenga un lindo día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.